Previo al primer informe de actividades legislativas del diputado Alejandro Zairic Morante en la ciudad de Orizaba, Veracruz, comentó en rueda de prensa que esta presentación es una forma de agradecer a todos los ciudadanos por poner su confianza en él en las elecciones pasadas. Estamos trabajando y lo estamos haciendo de una manera responsable, lo estamos haciendo con el pleno compromiso que sigue vigente, el compromiso que hice con todos ellos, de ser su voz en el Congreso, de responder a su llamado, de atender sus inquietudes y de siempre luchar porque sus derechos sean respetados. Además, agradeció el apoyo brindado de los diferentes medios de comunicación por difundir, respaldar y cuestionar sus acciones como representante del Distrito 15. Agradezco a ustedes como representantes de los diferentes medios de comunicación, su apoyo y unir y cuestionar el trabajo de su servidor. Sé que falta mucho por hacer y cumplir, pero por el trabajo y apoyo lo daremos que este Distrito 15 se vea por parecido.